Muy buenas tardes y nada, disculpad porque hoy aquí en Europa se han retrasado la hora y eso creo que ha creado un quilombo bastante grande, porque aquí son como las seis y media cuando tendría que ser las siete y media. Bueno, yo básicamente antes de que como Vivet va a presentar al profesor y el profesor está en camino, porque en París todavía no son las siete. Por ello decir que lo que hoy vamos a estudiar hoy es la historia del panafricanismo y quiero hablar un poco de la importancia en esta asignatura que tenemos, que es la Escuela de Formación de cuadros de base panafricanista. La lucha por la historia es un campo de disputa y nosotros los panafricanistas y el movimiento negro en general tiene que ser una lucha por la historia, una lucha por la narrativa, una lucha por el control de los datos históricos, de las fechas, de los nombres, de los lugares y eso implica que tenemos que documentarnos profundamente de nuestra historia porque ya Willy Mandela decía que no hay análisis histórico, es un análisis político. La mayoría de los activistas negros que hacen activismo lo hacen desde el desconocimiento del propio proceso histórico y eso nos debilita mucho porque nosotros no podemos hacer ninguna guerra sin un conocimiento histórico. Estamos lanzando una marcha el día 8 en la marcha del orgullo negro y eso significa que nosotros tenemos que pelear por la narrativa del orgullo negro. ¿Qué es el orgullo negro? ¿Cómo se contextualiza? ¿De dónde viene? ¿Su historia? Porque el sistema constantemente a los negros nos quiere descontextualizar de nuestro propio concepto y por eso muchos de nuestros activistas, nuestros dirigentes, tienen que tener un conocimiento histórico de la ideología que es el panafricanismo en este caso, pero en cualquiera de los campos que existen tiene que haber ese nivel de conocimiento y de apropiación. Tenemos que luchar y pelear por la historia. Veo muchos profesores en internet que hablan de la historia de Argentina de los 70, de no sé qué, de Videla, no sé qué, pero los negros no aparecemos allí. En esa historia como que no hubiéramos existido. El problema está en que la historia es un campo de lucha y nosotros tenemos que luchar por el control de ese marco histórico, por el control de la narrativa, por el control de los conceptos, por el control de las fechas, de los datos históricos y que normalmente se hace un activismo desde el desconocimiento del marco histórico. Por tanto, hoy vamos a estudiar el origen del monito panafricanista, su origen. El profesor va a ampliar muchísimo más y profundizar, es un experto en la materia, ha escrito muchos libros, bueno, luego Ivette presentará su currículum, pero sobre todo nosotros tenemos que estudiar la historia africana no como la estudian la gente que está en el colegio. Nosotros tenemos que aprenderla como si fuéramos pastores, protestantes, imanes o rabinos. Estas personas no solamente son, sino que son, están y creen. Nosotros no estudiamos la historia africana como la estudia cualquiera en el colegio, que es algo centro-periferia. Nosotros somos el centro de la historia, por eso hablamos de afrocentrismo, donde lo africano, donde lo negro, lo afrodescendiente, lo afroargentino, lo afroperuano, lo afrouniano, lo senegalés, es el centro de la historia. Y eso implica que al ser, que nosotros somos el centro de la historia, tenemos que conocer nuestro propio origen. El panafricanismo surge de los quilombos y los palenques. Es la ideología más antigua del mundo, mucho antes que el socialismo, mucho antes que el anarquismo, mucho antes que el feminismo, mucho antes que el sionismo. Y se encuadra dentro de los dos tipos de nacionalismo que existen. Existen dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo de territorio y el nacionalismo identitario o étnico, que es el sionismo, con los judíos, y los panafricanistas, que somos los nacionalistas del nacionalismo africano, el nacionalismo negro, que sueña con One Africa, One Nation. Empieza la diáspora del panafricanismo. Empieza en los quilombos y los palenques y regresa a África. Regresa a África y nosotros tenemos que tener una documentación histórica de ese proceso. Luego, cómo el panafricanismo en América Latina tiene un desarrollo fundamental a partir, primero, del movimiento Pacto África, pero sobre todo de tres grupos esenciales que ustedes ya habrán estudiado. El Partido Independiente del Color de Cuba, el Partido Autóctono Negro de Uruguay y la Frente Negra de Brasil. Estos tres grupos son los grandes detonantes del panafricanismo en América Latina y nosotros tenemos que conocerlo, la gente activista de Uruguay tiene que saber del PAN, pero no como algo folclórico para insertarlo en el grupo socialista o en el Frente Amplio, sino como el eje de lo que es el panafricanismo en gran parte de América Latina. El Partido Independiente del Color de Cuba fue el primer gran movimiento en 1908. Movimiento de masas que llegó a ganar la primera vuelta a las elecciones y cuando iba a ganar la segunda vuelta los masacraron a todos. Hubo un genocidio en Cuba contra los dirigentes del Partido Independiente de Color, que era fundado por Estenos y los demás que procedían del movimiento Cimarron, que procedían de la guerra contra España. Es cuando los negros demuestran que pueden generar organizaciones políticas de masas. Y el tercero, también una organización política de masas, es la Frente Negra que surge en Sao Paulo en la época de la dictadura, la época de los fascismos, que es el gran movimiento que genera en toda Brasil y son movimientos herederos del garbellismo. Cuando el movimiento de Marcus Garvey, tras la convención de 1920 y el encarcelamiento de 1925, los movimientos de Marcus Garvey que había en América Latina continúan con esa misma lucha, pero adaptándose a las condiciones de sus países y creando movimientos políticos. Entonces, tenemos que tener esa conciencia del movimiento en Latinoamérica. Luego, también en los años 50 y 40, tenemos todos los movimientos de cultura, la salsa, el merengue, la bachata, el reggae, donde los negros expresan sus anhelos de lucha, de internacionalismo, de lucha, porque el negro, muy importante, nunca dejó de estar conectado con África. Ni en Guatemala, ni en Perú, ni en Ecuador, el negro siempre estuvo conectado con África y por eso el panafricanismo reconecta con África. Y el punto número uno del credo panafricanista dice que no importa de dónde sea, si eres negro eres africano, lo negro estamos en todas partes y por tanto África está en todas partes. Y por eso hablamos de One Africa, One Nation, una sola nación africana libre y empoderada. Y entonces, llegamos a los años 70, donde los intelectuales, hay una represión grandísima en la Guerra Fría contra el movimiento negro, pero en los años 70 surgen intelectuales. El primero más importante intelectual que surge es Zapatoli Bella, en Colombia, y también el brasileño Abidías Donacimento y otros grupos que van surgiendo y van creando lo que son los encuentros de cultura negra en Latinoamérica, que se crean tres grandes principales, tenéis que conocerlos, porque en esos encuentros se redefine la vuelta del panafricanismo a la vuelta de Marcus Garvey. El de Cali, Colombia, en el año 77, el de Panamá en el año 80 y el de Bahía en el año 83, 82. Entonces, estos movimientos, estos encuentros intelectuales generan la complementariedad de lo que íbamos a estudiar, porque el profesor hoy no va a hablar del panafricanismo en Latinoamérica, sino del panafricanismo en general, de su historia doctrinal, desde cuando era el movimiento pannegrista, el movimiento pannegrista, hasta que va generando todos esos procesos, a grosso modo. En América Latina, estos movimientos darán paso a los 80, a los movimientos organizativos. Tienes que dar en cuenta que el nivel de conciencia se mide en la capacidad de crear organizaciones. Cuando la gente pasa del yo, 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 mi ombligo, después pasa a escribir artículos, a hacer música, y después pasa a juntar a toda la tribu para hacer una organización. Esa es la última fase de toda, es la fase más difícil que llega a mediados de los 80 con la fundación en Brasil del MNU, con Laila González, con Nolodún, con toda esta gente. Se funda una organización. Porque el negro había, en América Latina, lo que caracteriza al negro es el individualismo, ¿vale? En el mundo latino, en España, en Guinea Ecuatorial, y en el resto de América es una cuestión individual, no hay una conciencia colectiva. Por eso la gente nos afilia, van por su cuenta y demás. Eso se rompe con la creación del MNU en Brasil. Después se crea el movimiento Cimarron en Colombia, con un señor y un compañero que ya estaban en el grupo nuestro aquí en Argentina, luego salió, que se llamaba Juan de Dios Mosquera. Y así se viene en Brasil, se crea esta organización grande, se van creando grupos en Uruguay, en Mundo Negro, se van creando otros en Perú, y luego está la atomización, la creación de pequeños ONGs locales, pero el MNU, como otros, tiene una visión de hacer un movimiento, digamos, grande, que recoja todos los movimientos, y eso sucede durante la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, de la cual los movimientos africanos en Latinoamérica fueron importantísimos, en Montevideo, en la propia Buenos Aires, si veis la película de afroargentinos, en Caracas, en Perú, en Chile, en España, el movimiento panafricanista de España, por ejemplo, surgió directamente de ese proceso de lucha contra la apartheid, surgió en los Panteras Negras, y después surgió el propio movimiento panafricanista, la lucha contra la apartheid, la lucha por la libertad de Nelson Mandela, en la que unos estudiantes africanos, encabezados por Marcino Bonjale, el actual presidente del Parlamento Negro, asaltaron la embajada de Sudáfrica en el año 86 para pedir la libertad de Benjamin Moloise, que era un, ¿cómo le digo?, un escritor que fue ahorcado en Sudáfrica. Entonces, también toda la lucha que los cubanos hicieron la lucha contra la apartheid, todo eso va a ser muy importante, pero vamos a centrarnos en que los organizaciones, y luego también hay líderes políticos que surgen, a veces del entorno o no del propio movimiento negro. Peña Gómez surge en República Dominicana, Francisco Peña Gómez, pero Jaime Hurtado, el más importante de los que hubo en Ecuador, también surge al extremo de ser candidato presidencial y estar a punto de ser elegido presidente y lo mataron también en el Congreso cuando iba a ser elegido presidente, él se llama Jaime Hurtado. Por tanto, los líderes políticos no es algo nuevo que estén asesinados en Ecuador, sino que es algo que siempre ha pasado. Jaime Hurtado era un líder negro, empezó siendo jugador de baloncesto y demás. Luego, también tenemos Walter Rodney en el Caribe y tenemos todos esos movimientos que van surgiendo en Perú, en Ecuador y demás, sobre todo en lo que va a ser en Colombia. Van a surgir todos estos liderazgos activistas que van a estar en la forma de configurar un movimiento panafricanista, o sea, de identificarse con un movimiento panafricanista de masas que llega hasta Durban, llegamos hasta Chile, Santiago más 5, donde se introduce el término afrodescendiente y después Durban y demás. Bueno, este es un recorrido de lo que es la historia del movimiento panafricanista hasta que llegan las presidencias de primero Obama, luego Epsi Campbell y finalmente Francia Márquez. Tenéis que tener en cuenta que todas esas personas que llegan al poder lo hacen porque hay una base luchando, la base panafricanista y que tiene democracia. Por tanto, tenemos que... Sí, tenemos que identificarnos, conocer esos movimientos que hubo, esa trayectoria histórica de cómo desde España se crea la Cuarta Internacional, de eso hablaremos otro año, pero en el año 99 hay un congreso entre los Panteras Negras, la Escuela de Filosofía Africana, Afro-Vasca y el Sindicato Obrero Africano del Campo que se unifican para crear un movimiento que es la Cuarta Internacional de la que nosotros somos parte. Tenemos que conocer nuestros propios y nuestra propia historia, nuestros propios movimientos para que cuando tengamos que discutir en un lado o venga la prensa a darnos el micrófono sepamos decir quiénes somos y cómo ese movimiento desde España lanza a Latinoamérica y al mundo para generar grupos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Guatemala y en todo eso. Y hoy el profesor nos va a hablar de los orígenes y su recorrido. Va a hablar de los 50 minutos y luego tendremos un debate. Hay libros que os pueden valer para documentaros, pero vosotros también podéis hacer documentación. Hay una herramienta que se llama Wikipedia de la cual ustedes tienen que escribir la historia del movimiento negro de sus países en Wikipedia para que eso permanezca porque gran parte de los artículos de Wikipedia los escribe gente que no pertenece al panafricanismo o sí o no. Entonces nosotros los propios activistas panafricanistas tenemos que hacer escribir esa parte de la historia. Veo ahí a Valdulumumba, veo otra gente que han sido parte importante del proceso histórico que se dio para dotar al panafricanismo hispano de un marco ideológico. Hoy vamos a hablar de la ideología. No hay historia, no hay ideología sin historia. O sea, todo viene por un marco histórico que en la facultad de periodismo te dicen qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, quién. Entonces esas cinco preguntas te sirven para generar un marco histórico. Los negros durante la esclavitud, durante el mundo, nos arrancaron la historicidad. Por eso en todos los países o no estamos o pretendemos estar de cualquier forma. En la Argentina te dicen que no hay negros que murieron en el frente, que no sé cuánto y sin embargo vemos que ahora estamos rescatando a remedios. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo por rescatar la historia, pero este esfuerzo no le compete solo al Estado, le corresponde primero a los militantes del movimiento. Al igual que los sionistas, los judíos rescatan su historia, los árabes rescatan su historia, los judíos rescatan su historia, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque si no tenemos una historia no podemos comprender nuestro papel en la ideología ni nuestro papel en el mundo. Y eso yo creo que en este momento como nosotros somos parte del movimiento Cuarta Internacional, somos parte de un marco histórico, no somos parte de un movimiento difuso que no tiene historia, que no tiene concreción, que cualquiera entra, sale y va, eso no, somos parte de un marco histórico, que hemos construido con mucho esfuerzo durante mucho tiempo espacios aparte de España, en Portugal, en Argentina, en Perú, en Chile, este año cumplimos 10 años de panafricanismo en Chile, que será un tema que abordaremos con el Honorable dentro de un par de semanas, entonces los propios activistas negros chilenos tienen que sentirse orgullosos de esos 10 años y rescatar eso y ponerlo en valor, no esperar a que venga un profesor a descubrirles ni que le, sabes, no es una, la historia, la lucha por la historia no es una actitud pasiva, la lucha por el panafricanismo en Guinea Ecuatorial, con Benkos Biojos, con el mismo Saseguera, con Macías Enguema, con tanta gente, corresponde construir esa historia, no es la academia la que va a construir nuestra historia, hoy tenemos la suerte de tener hoy aquí a un profesor, pero sobre todo un activista, porque es el líder de la UNAR Banición Hermana, que es el movimiento, la liga panafricanista un moya y por tanto es un profesor y activista, es un investigador y activista, no es solo investigador, en el mundo hispano los profesores y activistas están alejados de las masas, por eso las masas están perdidas, porque están alejados, entonces nosotros tenemos que hacer el papel no solo de dirigir y gente es revolucionario, no solamente de Palenque y Tlombo, sino también de investigadores y de atrevernos a escribir nuestra historia y hoy vamos a conocerla desde el principio, desde el siglo XVIII, desde los movimientos Back to Africa, de la cantidad de peruanos, argentinos y colombianos negros que se fueron a África a principios del siglo con la idea con la idea de construir el paradigma panafricanista como otros judíos se fueron a Palestina en su día y nosotros fuimos a Liberia y fuimos a África a construir y muchas de las ciudades africanas fueron construidas por afrodescendientes, por ejemplo, Liberia, Freetown en Sierra Leona y también en Gabón Libreville, son ciudades construidas por afrodescendientes, por gente que volvió y esa vuelta a África de la que hablaba Marcus Garvey no es solamente una vuelta física, es una vuelta ideológica, 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 es decir, el sentirnos africanos en la diáspora y vivir como tales y actuar como tales, eso nos lleva directamente a un pensamiento filosófico que es el panafricanismo, no se puede ser digamos anti-panafricanista pero al margen de la realidad negra, porque eso crea una incoherencia que es lo que pasa en los negros en los partidos políticos tienen ese problema, por un lado están defendiendo las políticas de su partido y su país pero no pueden defenderse como tal y nosotros tenemos un espacio para las personas africanas que quieran conocer qué es la ideología, qué es la filosofía, qué es la doctrina que está resumido en el documento credo pan-africanista que tenéis en internet que podéis leer y hoy vamos a hablar de la historia del origen pienso que si el profesor todavía no sé si ya está por ahí pues voy a alargarme un poco más no sé si todavía no llega el profesor yo me estoy fijando pero ya son las siete en Europa ¿no? ¿qué hora? no, no, acá ya van a ser las tres de la tarde vale, entonces ya son más de las siete o sea que tiene que estar a punto de llegar y daré paso después a Ivette para que lo presente y él se incorpore y demás bueno, esa es parte de la importancia de la historia ¿por qué? los europeos los blancos se apropian de la historia en todos los niveles a nivel académico a nivel cultural a nivel político a nivel social por ejemplo las feministas blancas te hablan de un feminismo blanco donde las mujeres negras no juegan un papel o no están pero esa lucha no corresponde a los blancos nos corresponde a nosotros y muchas veces nosotros estamos buscando a que nos reconozcan cuando nosotros mismos no nos hemos reconocido la gente dice ah, es que no nos quieren reconocer porque el cabildo porque el ayuntamiento pero claro antes de hacer cualquier iniciativa institucional había una chica una compañera que estuvo aquí no sé si se ha venido hoy que hablaba de que estaba haciendo un proyecto teológico y que las instituciones colombianas no le reconocían pero claro lo primero que tenemos que hacer nosotros hemos lanzado una marcha en Argentina no la hemos lanzado para que Cristina Kirchner nos vea la hemos lanzado para nosotros y que ocurre que la mayoría de la gente negra trabaja siempre para que el amo le vea es una tradición que viene de la esclavitud cuando en el mes de mayo o en el mes de diciembre se recogía la cosecha el amo permitía que los negros tuvieran un mes o 15 días de relajación para vender los esclavos que no les sirvían y para que se apareen y que se casaran entre ellos para tener más esclavos y al mismo tiempo para evitar que hubiera revueltas cimarronas nos dejaba tocar tambores hacer nuestra religión hacer música comer nuestra comida y ahí nace el gusto por ejemplo de los negros por las patas de cerdo que es una herencia que tenemos de la época esclavista que nos daban patas de cerdo y nos daban tripas lo que sobraba y los negros nos gustan las tripas nos gusta la pata de cerdo porque parte de nuestra cultura nos gusta el pastel de manzana podrida o de plátano podrido que se come en el sur de Estados Unidos está buenísimo lo recomiendo era una el plátano cuando está súper podrido se le va a los esclavos los esclavos lo mezclaban con queso con harina y convirtieron eso en una comida que ahora es de turistas o sea es decir hay una apropiación sistemática de nuestra propia historia de nuestra propia cultura porque nosotros mismos la desconocemos igual ocurre con la santería el vudú todas estas religiones yoruba que hay en Cuba que hay en tal pues todas esas religiones están en manos de gente blanca porque el negro siente vergüenza de hacer eso porque le han dicho que para que él pueda ser alguien importante tiene que ser cristiano y dejar su religión africana entonces al dejarla el blanco la coge y acá en España todas las tiendas todos los chamanes son blancos cubanos argentinos hay muchos argentinos haciendo eso y tal y no sé qué y el propio negro se aleja de esa propia cultura por desconocimiento de su historia y no está en nada y entonces resulta que hay una guerra en Palestina y los negros van corriendo allí a protestar y no sé qué y luego hay una guerra contra su propia gente que matan en Brasil o hay una manifestación en Buenos Aires el 8N y no les ves allí diciendo nada no les ves comentando nada es por esa alienación histórica por ese desconocimiento del poder histórico el que conoce la historia tiene un poder es un poder la historia es un poder es embriagatorio es como la droga es como meterse una raya de coca eso te da un chute muy fuerte de energía para sentirte que tú eres alguien que puede pelear por algo en el presente porque en el pasado fuiste salvo entonces el control de la historia no esperen conocerla en la universidad en la escuela porque ahí en ninguna parte del mundo donde el blanco tiene el poder al negro le enseña la historia en la escuela porque es peligroso entonces el propio negro tiene que buscarla en la época de la esclavitud no se permitía que los negros supieran leer ¿vale? y todos los levantamientos de los de los cimarrones eran aquellos que aprendí un poco a leer pues el uberquén sabía leer y escribir Buchmann significa en inglés el hombre de los libros sabía leer y escribir y leía árabe y un musulmán como era Buchmann fue capaz de juntar a la gente para hacer una ceremonia vudú o sea que a lo largo de la historia el conocimiento de nuestra historia nos da empoderamiento tenemos que tener ese conocimiento de la historia no tenemos que dejar que la gente comente nuestra vida como anécdotas lo que va a pasar el día 8 de noviembre en Argentina no es una anécdota es un hecho histórico que los negros van a salir a una marcha frente a la casa rosada o frente a lo que sea para exigir como negros no como socialistas peronistas y todo eso que eso siempre lo han hecho pero es como negros como africanos una demanda y entonces de aquí a 20 años esa historia tiene que aparecer en los libros escritos por los negros o en las páginas web como una cosa histórica no como una anécdota de unos locos la Sara Luna y esto y Leticia y Dana que estaban locos y decidieron ir de marcha no eso no y eso es lo que convertir nuestra experiencia en ciencia vale eso es lo que decía Marcus Garvey hay que convertir nuestra experiencia en ciencia que nuestra historia sea algo científico algo que la gente tiene que conocer no algo que bueno pues como no tengo trabajo entonces me pongo a velar de ello pues no eso es importante el contexto histórico todos los gobiernos del mundo tienen o bien un archivo histórico o también tienen los centros de historia la facultad de historia la asignatura de historia donde cuentan sus propias sus historias desde su punto de vista los únicos que no hacen eso en las organizaciones son los negros que van con la historia que el blanco les dice ah venga vamos el 8 de marzo el 1 de mayo pues no sé qué todos van allí no sé qué la fecha todos vamos allí pero hay fechas que son nuestras por ejemplo la fecha de Durban es una fecha nuestra hay fechas de la propia 8N que se ha instaurado en Argentina tenemos que instaurar fechas en España el día del polo negro es el 17 de febrero que lo instauramos en el congreso en el año 2009 hay que hacer ese tipo de iniciativas donde estemos de instaurar fechas de conmemorativas a nuestro pueblo y no hay que estar todos de acuerdo porque hay un refrán que decía que para escribir la biblia no hay que tener que llamar a todo el pueblo de Israel la escribieron cuatro tíos los apóstoles eran cuatro o cinco no llamaron a todo el mundo para que se pusieran todos de acuerdo en una asamblea porque entonces no habría lo que tenemos que hacer es sumarnos o no pero no no ser indiferentes a esas iniciativas históricas porque es la historia la que está pendiente y normalmente todo el mundo habla de la historia del socialismo del comunismo del Lenin la historia del anarquismo la historia de no sé qué pero la historia del panafricanismo hoy es el primer día que la vamos a conocer y tenemos suerte que además el profesor habla castellano a pesar de ser francófono con lo cual nos está dando inputs y no olvidéis que los negros que hablan castellano son 200 millones muchos más de los que hablan en inglés o el francés en América pero los negros que hablan castellano han sufrido una cosa que se llama la asimilación mientras que los que hablan inglés han vivido lo que se llama la segregación y cuando tú eres segregado te expulsa pero te da identidad yo te digo a ti aquí no vete allí entonces Dana se va donde yo le expulso pero Dana sabe que ella le están expulsando por tanto ella es alguien pero si yo le digo a Dana yo te asimilo vente acá viste como yo come como yo habla como yo siéntete como yo respira como yo y si haces todo eso te acepto entonces al final eso es la asimilación que el negro latino pretendemos es imitar que nos quieran que nos reconozcan hemos hecho todo lo que nos dijeron que había que hacer para ser como ellos y resulta que han pasado 500 años y seguimos siendo el mismo negro de mierda que vino en el barco con los grilletes esas son las dos formas la asimilación y el segregacionismo y por eso nuestra gente en el mundo latino tiene menos capacidad colectiva porque tenemos conocimientos históricos tenemos google para aprender tenemos tal herramientas pero no podemos hacerlo porque la conciencia que es el conocimiento colectivo no la tenemos y la conciencia no la tenemos porque desde que nacimos nos enseñaron a amar a nuestro opresor que es lo que se llama asimilación es lo que se hace en Francia en España en Italia y en el mundo latino todo el mundo latino tiene esa condición de partida ¿vale? y el mundo anglosajón es segregacionista el apartheid fuera de aquí no quiero que vengas te doy trabajo pero si te encuentro con mi hermana te mato ¿vale? mientras que el mundo latino te dice hola que bien hablas el español de donde eres que baja eres te puedo tocar el pelo ay chao no sé qué te invita a beber en el bar pero no te lleva a su casa a dormir ¿sabes? al final tú te emborrachas y cuando llega la hora de ir a dormir esto es en la puta calle entonces Franz Fanon lo explica muy bien cuando él explica en piel negra máscaras blancas la importancia del racismo el racismo tiene el racismo violento el anglosajón el del Ku Klux Klan tiene algo positivo porque te crea conciencia de ser mientras que el otro racismo anglosajón que no es violento que es hola ¿qué tal? pero qué baja eres pero mira tus rusos pero ¿de qué país eres? ese racismo como tú no lo percibes como violencia no te preparas para organizarte para nada ni siquiera tienes una historia alternativa pero en cualquier país de Latinoamérica tienes el museo judío el museo árabe el museo chino el museo pakistaní y esa gente acaban de llegar aquí mismo a España los chinos y los pakistaní acaban de llegar los negros llevan aquí toda la vida y no tienen esos museos no tienen esos espacios los tienen otros acaban de llegar y tienen no sé qué tienen la sinagoga tienen la mezquita se agrupan tienen conciencia de agruparse y el negro tiene conciencia de huir de la plantación del gueto y le ves a un africano de Guinea o de Senegal diciendo oye ¿sabes que yo no voy donde hay negros? y lo dice como si fuera un honor ¿sabes que yo no voy donde hay negros? porque yo claro tengo un doctorado y yo no voy ahí a esos sitios no sé qué esa mentalidad es muy típica de los africanos en todo el mundo no solo en España yo te digo porque aquí en España los conozco que te lo dicen así como diciendo para que veas que me estoy evolucionado estoy integrado porque el sistema la historia que recibimos nos enseña a oír de nuestra gente ¿ok? la mayoría de las madres negras espantianianas de los años 80 le decían a sus hijas no te cases con negros no andes con negros aléjate de los negros al final que consiguieron de estas niñas las alienaron y muchas tienen enfermedades mentales porque el blanco tampoco nunca las aceptó y entonces cuando ellas vieron que ya no tenían nada que hacer en el mundo blanco van al mundo negro y dicen no tengo el pelo afro porque me discriminan porque no sé qué entonces todo eso pero todas esas personas han permanecido siempre al margen de la lucha de los negros porque ahora que estamos lanzando la marcha del 8N hay mucha gente africana en Argentina que también puede sumarse pero está en el armario esperando a que ustedes triunfen y cuando ustedes triunfen ellos aparecen con su diploma diciendo che vos sabéis que yo también estuve allá yo también soy parte de esta lucha no sé qué ¿sabéis? porque así es como suele ser pero por un tema histórico tenemos que apropiarnos de la historia tenemos que apropiarnos del tiempo ¿se acordáis que había un grupo de rap que se llama Public Enemy Fleyber Fley llevaba un colgante un reloj colgando y le preguntaron que para qué era el reloj decía porque yo actúo y el tiempo que me sobra lo guardo aquí dentro porque es la historia ¿vale? entonces hay que apropiarse de la historia no hay que permitir que se hable de los negros en los sitios con una falta de respeto sin un marco histórico por ejemplo la historia que se enseña en Argentina sobre Rivadavia no tiene nada que ver fue un presidente con independencia de lo que los partidos políticos de izquierda y derecha creen eso fue un presidente negro lo mismo que pasó en México donde hubo otro presidente negro pero la interpretación que la historia hace de esos presidentes es siempre en función de sus ideologías con lo cual el negro ahí no pinta nada remedios del valle hay gente que está luchando para que le den su casaca ¿por qué tiene que ir con las tetas al aire? porque cuatro hippies han dicho eso y ¿saben? tenemos que tenemos que luchar por esas cosas porque porque ellos no hacen eso con sus propios héroes no les ponen con las tetas al aire les ponen de otra forma les ponen con dignidad ¿por qué nosotros todo lo nuestro tiene que ser siempre como porque no porque no somos parte del proceso histórico no somos parte de la discusión histórica tenemos que ser parte de esa discusión histórica cuestionar sus conceptos sus ideas sus cuando quieren por ejemplo aquí el gobierno nos quiere imponer la palabra racializados y nos hemos revelado a esa palabra porque los negros somos nosotros ¿tú por qué vas a imponernos una palabra que te has inventado tú en una universidad? bueno el concepto racializados viene de 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 William Dubois pero no es un concepto político es un concepto que ellos quieren imponernos y como los negros no están no tienen conciencia histórica pues empiezan a repetirlo por todos los sitios ah soy racializado estoy muy racializado porque lo racializado entonces claro entonces es un es un desvivir y mañana se inventan subsaharianos se lo inventaron en los años 80 y no le impusieron oye subsahariano ¿qué tal? no no yo no soy no somos subsaharianos estamos no 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 subsaharianos porque entonces empiezan muchos negros sobre todo los que son del ámbito académico empleando palabras subsaharianos y en ninguna casa de negros que yo sepa la gente se le saluda hola subsaharianos yo nunca lo vi pero como es algo público se impone y es una cuestión histórica es decir eh otra cosa se se blanquea se arabiza la historia negra eh se blanquea la historia negra de España arabizándola todo lo que tiene que ver con los musulmanes se atribuye a los árabes cuando todo el mundo sabe que la mayoría de esos musulmanes eran negros en las pinturas de Alfonso X el sabio del medievo los sabios árabes eran negros cuando uno va a Alicante cuando uno va a Alicante y mira la 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 fiesta de moros y cristianos todos los moros van pintados de negro porque esa era la población africana que venía de Mauritania pero ellos lo han blanqueado aranizándolos a todos atribuyéndoles a todos que eran árabes como hace la academia atribuyendo todo el conocimiento a Grecia y Roma cualquier cosa que alguien no sepa Grecia y Roma cualquier cosa que alguien no sepa Grecia y la mayoría de esas aportaciones son nuestras son de nosotros los los llamados afrodescendientes o africanos que las hemos llevado a esos sitios pero no tenemos el control en el idioma africano ha aportado al castellano muchas palabras como la palabra mochila que es una bolsa que se lleva atrás eso viene en una palabra africana pero hoy en día si tú se lo dices a alguien dice hombre cómo va a ser eso africano por favor eso viene de Grecia y Roma esa lucha por la por la historia es muy importante y el profesor ha dedicado toda su vida a investigar sobre la ideología panafricanista y la lucha del panafricanismo y y no solamente eso a militar a militar y a liderar una organización la liga la liga panafricanista o moya que eso es lo que le hace diferente a los demás intelectuales que están investigando y no están marcus largo su gran aportación fue que fue capaz de teorizar antes de cumplir los 40 años y organizar también materialmente un movimiento internacional con una bandera con un movimiento político con empresas con tal y todo eso o sea hacerlo práctico hacer que las cosas sean prácticas no solamente abstractas teóricas sino que sean prácticas en lo material en lo local lo ha hecho y y nos tenemos la suerte de que encima habla castellano con lo cual la historia del panafricanismo que ha sido siempre una tendencia anglosajona a partir de la cuarta internacional y a partir del trabajo de ANZAC si bien sus libros también no están publicados al castellano esa es otra de las cosas que tenemos que hacer para apropiarnos de la historia tenemos que traducir al castellano esos libros esos vídeos como lo que hizo Fidel con el vídeo que hizo sobre Marcus Garvey tenemos que hacer ese tipo de cosas no tenemos que esperar a que nadie lo haga por nosotros nosotros podemos hacer ese tipo de cosas podemos traducir textos no solo Angela Davis hay más gente pero nuestra historia la debemos conocer profundamente para poder luchar yo yo